¿Qué es la Alianza Francesa de Tacuarembó? A ayudarnos a entender un poco mejor en un taller que vamos a hacer a las 4 de la tarde, de ver a la gente que le encanta escribir y que tiene alguna poesía escrita ahí en el cajón y que no se anima a sacar porque yo tengo miedo al público y eso y al otro. Bueno, en ese taller vamos justamente a tratar de superar ese bloqueo, ¿no? Entonces, y después a las 19 horas se va a hacer un micrófono abierto, justamente se le va a dar el micrófono a la persona, va a ver el público, gente que no quiere declamar ninguna poesía pero que quiere escuchar puede ir también. Y en tres minutos, sin ningún disfraz ni decorado y a capela puede decir su poesía o cantarla o interpretarla o improvisar lo que sienta la persona que quiere expresar. Puede ser en cualquier idioma, en español, en portuñol, en francés, en inglés, en lo que sea. La idea es eso, ¿no? De toda esa actividad es bajar un poco la poesía de donde siempre está, ¿no? Que siempre en los libros, la gente que lo estudia, que lo lee, todo eso, pero hacerla de manera más popular. Para que la gente que ama escribir, que tiene cosas guardadas, se anime, se anime a participar. Y yo sé que en Tacuarembó hay mucha gente que hace eso, ¿no? Mara, ¿el objetivo es solo realizar este encuentro? ¿O piensan más adelante desarrollar algún tipo de club que genere un espacio para encontrarse próximamente? Sí, sí, puede ser una buenísima idea eso, la idea podría ser esa, depende un poco cómo arrancamos el sábado con la gente. Por eso yo insisto un poco que yo sé que hay mucha actividad los sábados de noche, complicado, pero bueno, un ratito aunque sea, a las cuatro de la tarde es el taller y a las siete es el micrófono abierto. Esa actividad está también organizada en otras alianzas francesas, IAN, esa poetisa que va a venir, va a hacer una gira en las otras alianzas francesas del Uruguay. Entonces la idea también, volviendo a tu pregunta, es que tal vez de aquí de Tacuarembó a fin de año se haga un slam, un micrófono abierto nacional, entonces alguien de Tacuarembó podría participar también, ¿no? Como cierre de toda la organización, de toda la actividad. Mara, para finalizar, queremos saber cómo está la actualidad de la alianza francesa, qué están desarrollando además, y si continúan con las clases de francés que realizan. Sí, 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 eso sí, por supuesto. Ahora tenemos una sede nueva, que es ahí donde eran los locales de Juventus, en Joaquín Suárez, y sí, tenemos 25 alumnos, más o menos, entre yo y la otra profesora, y también siempre con un ojo en organizar ese tipo de actividades que son innovativas, yo creo, para Tacuarembó, y siempre que tenga que ver con la cultura, también con el medio ambiente. Ahora la semana que viene vamos a tener la proyección de una película en el teatro, muy interesante, una película francesa también, en francés pero con subtítulo en español, sobre los bosques. Entonces, era una vez un bosque, recomendable totalmente, gratuita también, y bueno, y con eso andamos. Y este año también tenemos los Juegos Olímpicos en París, entonces ahí también va a surgir algo más seguramente. Muy bien, muchas gracias. Me falta simplemente repetir para el sábado 15, a las 4 del taller, y a las 19 el micrófono abierto, todo eso va a ser ahí en la sede misma de la Alianza Francesa, Joaquín Suárez 210, donde era Juventus.